Buenos días secretario general y autoridades. Hoy vengo a este atril para mostrar mi apoyo a la afición del deportivo a la vez. Cuando digo mi apoyo quiero decir que tienen todo mi respaldo ante los acontecimientos recientes. No es cierto que sea una afición conflictiva, sino todo lo contrario. He visto a lo largo de mi vida muchas aficiones por el mundo y de lo que me queda claro es que sin lugar a dudas la más fiel, leal, respetuosa y querida por el resto de las aficiones es la del deportivo a la vez. No entiendo cómo a una afición como la del deportivo a la vez se le pueda cuestionar. En todas las aficiones puede haber alguna persona que se equivoque en sus actos, pero no por eso se debe juzgar al conjunto de una afición que si por algo se caracteriza es por dejarse la voz cada domingo, sea en Mendizorroza o fuera del mismo. Que el único daño que hace es divertir, aplaudir y acompañar al deportivo a la vez allá donde va. Gracias, au para ves. Gracias. 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 Gracias.